La, bueno, podrías hacerlo con Humberto también. Y bueno, ¿me querés leer la carta? Sí. Dale. Dice, nunca nos vamos a ver y nunca vamos a compartir un frappuccino. Nunca te admiré ni voy a comprenderte. La vez que más cerca te tuve fue cuando fui al sur y me alojé en uno de tus sateles. Me llamó la atención que en el hotel no había nadie, solo mi papá y yo. Andaba por los pasillos en triciclo como el resplandor de Kubrick. Claro, ese hotel era un lavadero de dinero. Noches enteras viendo a mi padre tomando harina frente a la pantalla de su MacBook sufriendo en la página dolarhoy.com. Noches enteras viendo a mi padre pegándole a mi mamá por no poder comprar dólares. Me acuerdo aquella tarde en que papá le rompió un jarrón a mamá en la boca por tu culpa. Porque no se podían importar los implantes de platino que papá necesita comercializar para que nosotros comamos sushi. No podemos viajar al exterior. Nos obligás a veranear en Mar del Plata. Queremos ver Chicago en Nueva York y nos obligás a ver a Sergio Gonal. Hablemos de tus joyas. No las compraste en todo moda. Son 200 joyas carísimas y yo que soy rubio no puedo tener mi iPhone. En Argentina no entra el iPhone. Igual mejor así, yegua, porque si Steve Jobs se entera que los querés ensamblar en Tierra del Fuego se muere de nuevo. Otra cosa, los putos se pueden casar y yo no puedo ahorrar en dólares. Los putos pueden adoptar, ok, pero los vasos de Starbucks están faltando. Tengo que tomar en un vaso nacional y popular que el reborde me lastima el labio. Marita, la chica que limpia, este lunes y martes no trabaja porque es feriado por el Día Nacional de la Memoria. Ahora decime, coma. Mi empleada paraguaya, ¿qué tiene que ver con el Día de la Memoria argentina? En ese entonces ella estaba vendiendo chipán Ciudad del Este. Lunes y martes yo me tengo que hacer mi cama. ¿Por qué? Porque vos le diste derecho a ellos para que sean un argentino más. Cristina Fernández de Kirchner, los precios cuidados. Vos sos la que separa a la población. Vos hacés que no haya igualdad. Los precios cuidados son para los que compran marca culo. ¿Y nosotros qué? O me vas a decir que en Patio Bullrich nos pusiste precios cuidados. Todo tiene un límite y del vale todo y del infierno no se vuelve. De un chico de Nordelta a la joven montonera de Calafari.